¡Suscríbete al canal! El sistema de freno necesito reparaciones Y el escape ruidoso Vamos a ver que tal Nos lo dan en un color bastante... Quien se compre un deportivo con este color Bueno... Pues necesita aprender una lección ¿Sabes? Digamos Vale No descubierto Descubierto Y no descubierto, de todas formas el escape Pues es lo que es Y que sea difícil de controlar Es algo de la suspensión y eso Así que no le vamos a hacer Prueba Ahora si eso se lo hacemos Porque en verdad tiene 400 caballos Esto hay que darle un paseo Madre mía Que bonito Que bonito Es que es hermoso Hermosito Vale Entonces lo que vamos a decir Que... A ver A meterle mano ¿Dónde tienes tú la dirección mal? Bueno Vaya escape no? Me parece que lo tienes un poco mal Por cierto Por cierto Vale Piezas mínimos No tienen que ser 100% ¿Dónde tienen las piezas mal, tío? Vamos a ver Ah Vale Te pillé Te pillé Te pillé Por cierto Tengo todavía piezas de... Ahí estamos Dinerito del bueno, eh Vale Eso por ahí Tiene las ruedas muy reventadas Me parece a mí No, no Me lo ha parecido solo Uh Tenemos aquí problemas, eh No te preocupes Que aquí estamos Para solucionártelo En un momentito A cambio de una buena compensación Económica Estupendo Vamos al otro lado También tiene tocado ahí Y tiene aquí el freno Reventado Y también la rótula Perfecto Allí tenemos también Aquí Creo que ya lo tenemos todo Pues sí Vamos a ver si podemos reparar Que estaría bien Pues De hecho ¿Para qué lo quiero reparar? Si está en el 99% ¿Sabes? Vale Así que necesitamos Dos rótulas Dos rótulas de dirección Vale Rótula, rótula ¿Qué más? ¿Qué más? Tirante de barra estabilizadora ¿Ve? ¿Qué más cositas? Pinza, disco y pastilla Y era un disco normal creo En vez de ventilador Sí Silenciador V8 y convertidor 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 Y silenciador V8 Lo tenemos Lo tenemos todo Eh, mierda Esto no es Montar Y vamos a montarle Las piecitas Perfectas Perfectas, eh La ruedita Y vas a tener aquí El beeper Madre mía, chaval Nuevísimo Coño, ¿por qué? Me está entrando la pájara ahora La rotula Y la ruedita Y la ruedita Perfecto Nos queda Por aquí El convertidor El silenciador Y listo todo, ¿no? No, disco de fe no Nos queda Sí, nos queda Vale, lo tenemos aquí Lo tenemos aquí El disco El disco El disco La pastilla también era, ¿no? Entonces A ver un momento Vamos a decirle que me marque Donde está La pastilla Vale Perfecto Pues vamos al otro lado A ver... Creo que al final me voy a poner lo de atornillar, desatornillar más rápido, para que aumente la productividad, que de miedo, que digas, tu madre mía ese tío está enfermo, de hecho mira, me lo voy a poner ahora mismo, y en verdad el otro también debería, montar y desmontar, ¿es esto lo desmontar y desmontar? Creo que sí, pero a lo mejor debería de esperarme, no me empiezo, sí me voy a esperar, me voy a esperar por si acaso, a ver, ¿qué te pasa Garfield? ¡Garfield! Vale, madre mía, esto sí hay que atornillar rápido ahora, esto da miedito, mira, mira, mira eso, madre mía, madre mía, maldita velocidad, ya sí que sí, vamos a proceder a probarlo, es lo que aquí hay que hacer, evidentemente. No hay que dar ni un segundo, ni uno. Vale, vámonos, vámonos. Vámonos. Creo que vamos a tener que frenar para coger esta curva un poco, ¿no? Más que nada porque es que ahora hay un cifra y me he pasado. ¿Habrá alguna vez que no me pase en esa curva? No lo sé, ¿eh? Ahí. Guau, 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 guau. Es que derrapa muchísimo, ¿eh? No sé por qué. ¡Dios, me voy! Madre mía. Reventando un viper, ¿eh? Reventando un viper aquí en directo para vosotros. Me pasé. Vámonos. Vámonos, vámonos. En verdad no es como un viper, ¿o sí? Es que ahora mismo no me acuerdo de los últimos viperes. A lo mejor los últimos son así, pero también... Chevrolet Camaro puede ser así. No sé. Ahora me pongo en duda a mí mismo, ¿vale? Ahora me pongo en duda a mí mismo. Porque la parte de atrás no es de viper. Pero... Pero no sé. O sí, en verdad sí, sí, sí. Es un poco de viper. La alita está aquí un poco... ¿No? Un poco sí. No sé ahora mismo, tío. La verdad. En verdad, sí, pero... A ver, no es 100% igual. En fin. Vamos a venderlo. 1200 pavos. Dinero rico. Dinero que viene. Y que no se va a ir. Vale. Vale. A ver. Podríamos escoger un trabajo de esto. Buenos días. He tenido un pequeño accidente en la autovía. Un camión me ha echado de la carretera. Joder. Eso es pequeño, ¿eh? Eh... Sé que el coche no tiene muy bien aspecto, pero no puede permitirme cambiarlo. Lo que quiero es que funcione. Ah, pero quieres que funcione con las piezas al mínimo 100, ¿eh? 100%. Perro de mierda. Si quisieras que funcionara mínimo, me dirías como por ejemplo este, ¿sabes? Que las piezas estén... ...decentes, ¿no? Pero tú eres un tiquismiqui, en verdad. A mí no me estafe. Vamos a ver qué tiene el coche. Ese faro. O ese no faro, ¿no? También lo podemos decir. ¡Bueno! Pero tío... Madre mía. Porque aquí en el juego no pueden venir los coches abollados. Que si no... Este estaría muy abollado. Atención a la lista. ¿Que repare o sustituya? Pero vamos a ver. Pero si dice que no puede permitírselo. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta, tío? ¿Qué me cuenta? ¡Bueno! Bueno... Bueno, bueno, bueno. Es que no sé qué comentar ante tal atrocidad. Entonces... ¿Qué quieres que te cambie? Que ha tenido un pequeño accidente. ¿Quiere que funcione? ¿No te arranca ahora o qué? Joder, es que esto... Esto... Yo no sé dónde meterle mano. Esto funciona. ¿Puedo arrancarla aquí? Eso no lo sé. No, no puedo arrancarla aquí. Pero vamos, que está... Lo tienes un poco mal, eh. Te digo. Quiere que funcione. Pues tira el coche. Te compras otro. No sé. Supondremos que esto sí que está mal. Que está mega oxidado. Supondremos, ¿no? Vamos a ver qué tal. Supondremos que esto está mal. Venga. Coño. Ahí. Esto también está mal. Y por aquí... La tapa esta está mal, supongo. ¿Estamos sacando cosas mal? Sí. La suspensión te la quito. Vale. ¿Qué más cosas puedes tener mal tú, tío? Es que te tengo que quitar la de esto, tío. Te voy a quitar de tantas cosas. Vamos a levantarlo. Tío. Es increíble. Vale. ¿Y ahora aquí qué? Tío. Es que esto sí que es complicado detectar algo que esté mal, eh. Es muy complicado detectar algo que esté mal. ¿Cómo vamos? Tenemos ya bastante. Nos quedan dos. Tres, cuatro piezas. Cuatro piezas por descubrir. Que podría... Yo creo que una está por aquí. Sí. Y ya que estamos, pues desmonto. Porque siempre suele estar una cerca de otra. Este está mal, seguro, ¿no? No sé. Yo desmonto. Antes que pensar, desmonto. Y termino antes. ¿Cómo vamos ahora? Pues lista completa. ¿Lista completa? Lista completa, chamal. ¿Cómo estamos? Reparar o sustituir. No te jodes. Eso es lo más gracioso de la historia. A ver. Tenemos aquí piezas que reparar. Me gustaría saber cuándo... Cuándo una... Nivel de habilidad de reparación cero. Como dice cero. Pero es que no me dice si se repara o no. No tengo ni idea. De todas formas, creo que nada se ha reparado suficiente, ¿vale? Ya, todas las piezas reventadas, tío. Esto está bastante reventado. Y las ruedas igual. ¿También las ruedas? ¿También las ruedas o qué? No, las ruedas no. Ah, sí. Llanta, chef man. No, no. Vale. Vamos a comprar un momento, tío. Joder. Bueno. Ya estamos. Ya estamos. Excepto la rueda. Que ahora ya la compraremos. Pues todo lo demás lo tenemos, ¿vale? Así que vamos a comenzar a montar. A un ritmo trepidante, eh. Va a dar miedo, chaval, el ritmo. Mira, mira como da miedo, chaval. Madre mía. Me encanta como no he comprado... El... El freno. Me ha encantado, eh. Qué ritmo más trepidante en el que me salto cosas que comprar. Madre mía. El tambor. No, la rueda no. El importante detalle es que no. Bueno. Ahora luego tenemos que ponerle las cositas bien a la rueda. Porque tenemos que separar la llanta, mirar la medida y comprarla. ¿Vale? No quería hacerlo sin vosotros, así que... Pues eso. Eso se queda ahí. Aquí. Y por aquí es más de lo mismo. Le damos reparación. Vaya, por dios. Así que brazos inferiores no me he comprado tampoco, eh. Algo falla en el sistema aquí, eh. Puede ser este. Juguemos con fuego. Hemos jugado con fuego, hemos jugado con fuego y nos hemos quemado. Comprando la pieza que no hay. No le pasa nada. Venga, sí. Venga, sí. Se supone que sí. Que no quiere esa reparación. Porque si no, le tengo que reparar el coche entero a este tío, ¿sabes? Quiero que funcione, dice. Qué mal coche, tío. Que seguro te pague algo por este coche. Madre mía, suspensión, tío. Ese es el neumático de detrás. Está reventado, tío. Eh, sí, claro. Vas a poner... Buja de arriba delantera. No he comprado. Pues lo compramos. Buja de arriba delantera. Madre mía, qué ritmo, eh. Qué ritmo llevamos, tío. Ah, mira. Se ve que cuando compras el de esos te viene con el pistón, me parece. Vale. Eh... La tiranta. Eso está en buen estado. La rótula, qué tal. También en buen estado. Y tenemos que ir con la suspensión a hacerle cositas aquí. Sepárame de esa mierda. En verdad no le tendría que decir que me separen. Le tendría que decir simplemente... Eh... Montame una nueva. Que es lo que... Es lo que me va a dar lo que yo quiera. Muy bien. Y vamos a poner la suspensión bien. Estupendo. La interrupción es máxima. Vale. Vamos a poner esto aquí. Y lo de las llantas Chapman. Ah, mira. Me dice que el... No. No me dice. Ah, sí. Radio 15. Vale. Chapman Radio 15. Este 0. Vamos a ello. Llantas Chapman. ¿Dónde está esta Chapman? Necesitamos 2. Detalle 15. Este 0. Vamos a desmontar. Por aquí. Neumatiquillos. ¿Cuándo apuntan la traducción bien? Pues espero que antes arreglen el juego. No paran de sacar parches, eh. Eso... Sí, hay que decirlo. O sea, hay parches diarios. Y no es broma. Parches de 50 megas. Es decir... Que 50 megas es algo que... Que están trabajando en ello. Y... Y son diarios. Y te dicen los cambios que ha habido. Arreglado cuando pones un objeto no sé qué, no sé cuánto. Arreglado cuando un... El pantallazo negro que no sé qué. O sea que... Están trabajando en ello, ¿vale? Si no quita de gran cagao. Por supuesto. Aquí de tontos ni un pelo, ¿sabes? Que yo cuando... O sea, si yo tuviera que sacar un juego, yo lo testeo un poquito. Y... Y poco habría tenerlo que he testeado para saber que el rendimiento es una basura. ¿Vale? Y todo eso. ¿Sabéis lo que yo hubiera hecho seguramente? Pues en la web o en el Twitter de... De mi empresa hubiera dicho... Oye... ¿Queréis que saque... Bueno... Diría primero... Por razones X o Y... El juego... Tiene ahora mismo fallos. ¿Queréis que lo saquemos igualmente ya y lo vayamos arreglando? O queréis... Que lo saquemos... Cuando lo tengamos arreglado. Y que votaran y... Pues... Ya está. ¿Sabes? Así al menos tendría un... Bueno, pues... El apoyo de la comunidad en cuanto a eso, ¿no? Ya sabemos que... Claro, sí. Si un 51% vota una cosa, pues la otra mitad casi está jodida. Pero es lo que hay, tío. ¿Qué se le va a hacer? No se puede contentar nunca todo el mundo, está claro. Porque yo, por ejemplo, como consumidor... Prefiero que me lo saquen... Cuando esté completo. Pero como alguien que sube vídeos de este juego... Pues quiero que lo saquen mientras antes mejor, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro. Siempre hay conflicto. Yanta Chapman. Tu amiga. La Chapman. Tomad por culo, yanta Chapman, ellos. Todo reparado. Hostia, la carrocería con un muerto, tío. A mí me ha dicho que no tienes dinero, tío. Para pagarme la carrocería. No te la voy a reparar, tío. No te la voy a reparar. Además de estar gato pidiéndome comida. No puedo finalizar el encargo sin reparar eso. Gatito. Todo en Garfield. Vale, vamos a tener que comprar las cosas a este hombre, joder. Estaba en todo. Aquí la gente pide y poco hace, ¿eh? No era rueda, aunque pareces tú subnormal también. Era... Aquí. La tienda de carrocerías y este coche... No me petes, por favor, juego. Estamos hablando del Bulldog Chapman. Ah, por eso tiene las... Las llantas Chapman. Porque es un Chapman. Bueno. Ahí. No, quita. Ahí estamos, Chapman. Necesitamos el faro delantero derecho, de entrada. Esta puerta derecha, esta puerta derecha. ¿Qué más necesita este coche? Puerta, puerta, faro. El guardabarros derecho. Vale. El guardabarros derecho. Y... Me parece que ya lo tendríamos. Falta en verdad el... ¿No me lo pide? No me lo pide. No me pide el... El de estos, tío. El retrovisor. Pues vale. No me lo pidas. Ay, mira. Es que está... Está reventadísimo, eh. O sea... Es una cosa... Mala, mala, mala. Malísimo. Uy, va. Cuidado que así no es. ¿Cómo era? Un modo de ensamblaje. Ahí. También. Tío, esto de modo de ensamblaje, la verdad es que podría estar mucho más currado. Porque esto tiene tornillos también, supongo, eh. A mí no me estafes. Ya lo tiene. Ya lo tiene, ya lo tiene. Que me tienes contento. Siete mil... No tienes dinero para pagarlo, ¿verdad? Siete mil pavos. Falta un casquillo elástico. Que me cuenta. ¿De dónde? ¿Dónde puede estar el casquillo elástico de sus muertos? Todo. Tiene que ser detrás, me parece que... Sí, ya sé dónde. Te tengo, amigo. Te tengo. No. Falta piezas de la carrocería del coche. Ah, o sea que me estás obligando a que ponga el retrovisor aunque no me lo pide. Básicamente, ¿no? Me estás obligando, vamos. No me lo pide, eh. Que coste. Que no me lo pide, pero el juego me obliga. Sí. Lo habéis comprobado. He subido a nivel 11. Madre mía, chaval. Hemos subido a nivel 11. En fin, señores. Vamos a dejarlo por aquí. No tengo nada que preparar. Vamos a vender las piezas. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que el favorito y todo eso ayuda muchísimo. En arroba que me echa un clic me podéis comentar lo que queráis en Twitter. Y, por supuesto, si os gusta mi contenido no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo, ¿no? Pues nada, señores. Que nos vemos. ¡Suscríbete al canal!